El libro Historias de Nuestro Pueblo, Estación de San Roque, fue presentado este jueves en el Círculo de las Delicias de la Barriada, contándose con la participación de las socias de Molino de Fuego, Ana María Sánchez, Antonia Rubio, María del Carmen Lorenzo, Margarita Barreno, Rosa Gómez y Amparo Ortiz, presidenta del colectivo de mujeres. Ortiz recordó que todas ellas han estado trabajando semana tras semana desde el pasado mes de octubre para hacer realidad este proyecto. Amparo Ortiz indicó en la presentación que la idea surgió al ver en un programa de la televisión autonómica cómo unos vecinos habían publicado un libro sobre su pueblo. En ese momento decidieron ponerse en marcha para hacer lo propio. Ortiz ha querido agradecer la colaboración de la presidenta de la Federación de Mujeres, El Despertar, Cati García y de todos los vecinos de la estación de San Roque que han aportado información, fotos y distintas vivencias que se incluyen en esta publicación. Por último ha recordado que el próximo miércoles de 10 a 12 horas las socias estarán en la sede de la asociación para atender a todos aquellos que quieran conseguir un ejemplar de esta publicación que tendrá un precio de venta al público simbólico.